¡Mega Imagen! Así es de que arrancamos con la cumbia y la figura de cuatro. Quiero que me digas que mi boca te provoca, quiero que me pidas más. Quiero que me digas que sin mí te vuelves loca, quiero ser tu realidad. Quiero que me digas que me quieres, que me amas, piénteme una vez más. Lo único que quiero es que te metas en mi cama, quiero amarte hasta sudar. Cuando me miras, eso que no es normal. Algo que está pasando, que comienzo a vibrar. Quiero que me digas que mi boca te provoca, quiero que me pidas más. Quiero que me digas que sin mí te vuelves loca, quiero ser tu realidad. Quiero que me digas que me quieres, que me amas, piénteme una vez más. Lo único que quiero es que te metas en mi cama, quiero amarte hasta sudar. Quiero que me digas que mi boca te provoca, quiero que me pidas más. Quiero que me digas que sin mí te vuelves loca, quiero ser tu realidad. Quiero que me digas que me quieres, que me amas, piénteme una vez más. Lo único que quiero es que te metas en mi cama, quiero amarte hasta sudar. Quiero que te despliegue un gran culture, soubamá, piénteme una vez más. Es un alma normal, es el alma de mi tierra. Quiero que te despliegue un gran Freeze, nuestro alma de mi tierra... Arriba la mano, arriba la mano Arriba las chicas del comité, con la mano arriba, con la mano arriba Arriba las princesas del corazón, arriba mi gente A bailar y a gozar, pa' las princesas del sol Las diosas del quinto sol A bailar y a gozar Continuamos con la buena música Oye, y nos echamos una fría ¿En dónde, compadre? Con la chela ¿Pero en dónde? Ahí está haciendo una Ahí está en la cocina Mejor en vez de una chela Mejor en vez de una chela Y me traiga broca Mejor en vez de una chela Mejor en vez de una chela Y me traiga broca Mejor en vez de una chela Y me traiga broca Mejor en vez de una chela Y me traiga broca Mejor en vez de una chela Y me traiga broca Y me traiga broca Mejor en vez de una chela Mejor en vez de una chela Y me traiga broca Y me traiga broca Y me traiga broca Flor del paisaje Mejor en vez de una chela 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 El convite femenino de Panajanches Transportes Flor del Paisaje Para toda la gente de Zodolá Para las princesas Comenzaremos el 14 de agosto Es una fera en Zulal Mejor que cante el osito compadre Para las princesas del sol Mejor que cante el osito Mejor que cante el osito Me canto el chocolate Me canto el chocolate Pero me lo les va a parar Pero me lo me va a llevar Pero me lo me sonora Pero me lo me va a llevar Y si quieren arena Vamos con los René Sacubi También con los Gonzalcinos Gracias amigos por colaborar Con el convite femenino de Panajanches Para las princesas del corazón De que le goce Para las diosas del quinto sol Para las princesas del corazón Mejor en el chula chera Mejor en el chula chera Y me bailo en rock and roll, y me bailo en rock and roll Y con mi chuna entera, y con mi chuna entera Y me bailo en rock and roll, y me bailo en rock and roll Continuamos, continuamos Para todas las chicas el convite Que se encuentre bailando en la pista Aquí con los amigos de Parajachel Nosotros vamos a crear la buena música Siempre la música de alma de mi tierra ¡Y que se escuchen las palabras! ¡Arriba! 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 Y para todos los traviesos, para todos los traviesos La historia de mi papá de Tulo Yo soy un travieso, me dicen mis hermanos Porque cuando era chica, no me apagaron las manos Tal vez era por eso, que soy un mano larga Cuando estoy con mi novia, no resisto a soltar Bueno, que tengan esos aplausos Para las chicas del grupo de disfraces 12 de mayo, acá de Parajachel ¿Qué pasó mi gente con esos aplausos?